Hola, ¿qué tal amigos de Gluck? ¿Cómo están? Para nosotros es un gusto saludarlos en este inicio de año. Yo estoy con mi querida Jimena Latina. Hola Héctor, estoy muy contenta. Feliz año nuevo a ti y a todos los que nos están viendo, a todos nuestros amigos de Gluck. Gracias por seguirnos. ¿Cómo pasaste el año? Pues la verdad fue un año de retos. Muy padre porque estoy en Gluck. Y pues agradecer todo lo que he aprendido, bueno y malo, porque de todo se aprende. Pues qué gusto Jimena, yo también. Muy, muy contento de seguir aquí. Muy contento de estar en Gluck, como bien dices, de estar compartiendo contigo. Oye, pues hoy queremos hablar acerca de las películas que se perfilan como posibles candidatas a ser nominadas a los Oscars. ¿Cuáles son las que tú crees que puedan ser? Las que se perfilan más o menos una que es pues un clásico, pues es Roma, ¿no? Que parece ser que sí va a estar nominada como las mejores películas. También está Pantera Negra. Hay que destacar que esa sería la primer película de superhéroes que estaría nominada en esta categoría. También Bohemia Rhapsody, la vida de Freddie Mercury, del cantante de la agrupación musical de Queen. Y la de Nace una estrella, de Bradley Cooper, con Lady Gaga, ¿no? Entonces, no sé, ¿tú cómo ves las posibilidades? Pues mira, a mí lo que me llama mucho la atención es que de estas cuatro películas que son las que se han empezado a hablar, entre otras tantas, pues al menos tres son realmente de entretenimiento, de alguna manera, ¿no? O sea, Black Panther llama mucho la atención. Sí es una película, toda la saga, digamos, muy bien hecha. Y por otro lado, estas dos películas, la de Bohemian Rhapsody y la de Nace una estrella, pues musicales al final del día, ¿no? Sí, como La La Land. Ajá, exacto. Como una interacción, digamos, de diálogos cantando, pero realmente está envuelta totalmente en un tema musical. Y creo que a mí lo que me gustaron de estas dos películas es que gran parte del éxito es justamente esta ambientación, ¿no? De los conciertos. A mí sí me pudo parecer muy emotivo en ambos casos. A mí las dos películas me gustan, pero me llama la atención que sean musicales. Sí, lo que se comenta en esta ocasión es que la academia está tomando más en cuenta lo que el público está consumiendo, ¿no? A diferencia de otras entregas, se está tomando más en cuenta las ventas que ha tenido en taquilla estas películas. Entonces, no necesariamente porque sean las mejores películas. Recordemos que, bueno, los Oscars es una promoción que va cambiando año con año. Recordemos que siempre ha habido polémicas, ¿no? Porque se considera muy cerrado, ¿no? En aquel momento donde decían que Oscars so white, donde se quejaban algunos actores afroamericanos de no aparecer casi en las listas de los premios Oscars. Entonces, es polémico los Oscars, ¿no? Pocos nominados y pocos ganadores. Y yo creo que en este tema, justo el tema, la película de Black Panther, pues también viene a ser un equilibrio en esta batalla que han tenido durante muchos años los actores o directores o fotógrafos afroamericanos en las premiaciones. Y, como dices, hay que recordar incluso que para esta premiación se abre una nueva categoría, que es el tema de las películas más taquilleras, pero que no siempre eran bien recibidas por los críticos. Exactamente. Y también Roma es una película de Netflix, o sea, una plataforma que tiene escritos a varios millones de usuarios y que por eso también es otro paradigma que se va rompiendo, ¿no?, en los Oscars. Entonces, yo creo que estamos ante una convergencia de muchas cosas que estaremos viendo en los Oscars. Recuerden que los Oscars siempre está, sobre todo, innovando cómo va a salir. Porque después de que fue la polémica de que casi no había actores ni directores afroamericanos, en el 2012 gana Moonlight, ¿no?, una película, ¿no?, con afroamericanos. El director y el protagonista. Entonces, como que siempre trata de esto, ¿no? Y después de las polémicas de Trump, pues han ganado ya tres años seguidos mexicanos el premio a mejor director. Entonces, sí va muy innovando y también va mucho respondiendo a las necesidades y a las quejas de los mismos consumidores. En un hecho sin precedentes, ya creo que se nos hace hasta familiar, pero el hecho de que hayan ganado tres mexicanos distintos. Puede ser la cuarta. Puede ser la cuarta. Por lo menos va a estar nominada. Es increíble cómo se han, digamos, acomodado las cosas entre los directores. Sí, y cabe señalar que Roma tiene muchas posibilidades de ganar porque es una de las películas más realistas y tiene un concepto más artístico, por así decirlo, ¿no?, sin desdeñar las otras producciones. Pero puede, hay muchas posibilidades, desde mi perspectiva, de que otra vez sea un mexicano el que gane. Sí, digo, ya hemos hablado de Roma. Creo que a los dos nos parece espectacular en muchos sentidos. Bueno, nos gustó. Habrá gente a quien no le gustó y también lo respetamos. Pues en menos de dos semanas estarán ya las nominaciones, digamos, oficiales. Hay que estar viendo el pendiente. Hay que quédense también aquí en Gloop con algunos comentarios de cine, como saben, de Jimena, del propio Arturo. Tú vas a comentar, sé que una película que también me pasó, me pareció maravillosa. Y quédense viendo más videos de Gloop. Les mandamos un beso, un abrazo y feliz año nuevo. Gracias, nos vemos.